usted no va a encontrar una expiación por tanto el provisionismo es básicamente y prácticamente lo que dice juan 3 16 conocido como el evangelio en pocas palabras o el texto de oro y el corazón de la biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo ahí vemos la intención de la expiación que ha dado a su hijo unigénito para para que todo aquel el todo aquel indica la extensión de la expiación que en él cree es la condición para ser salvo no se pierda más tenga vida eterna y ahí vemos la provisión y la aplicación de la expiación de la expiación porque claro cristo murió por todo el mundo pero experto provisionista señor gonzález se le olvidó preguntarle a ruby rosado qué significa la palabra mundo aquí te lo voy a poner para que tú veas que él te va a refutar ya que el mundo para él significa no es la humanidad en general pero no significa cada individuo entonces cristo no murió por cada individuo mi amigo la humanidad para ponerlo así porque está viendo como que cada individuo dios ama la humanidad ya no sé que estamos en la provisión dios ama la humanidad para ponerlo así porque esto está viendo como que cada individuo dios ama la humanidad cristo es pecado dios yo yo ama todos todos los entonces ya no dios ama todos si tú me dices a mí si tú me dices a mí dios ama todo el mundo si yo creo que dios ama todo el mundo yo sabía entonces se incluye a todos los individuos no no porque tú lo quieres llevar a que hacia aquel si ya que no 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 no